No, no vamos a caerle, no vamos a caerle Coyson Head Este es el Coyson Head de los Ramirez Ramirez Este es el morro carron Hay un morro carron que esta recogida Este es el morro carron Lo he hecho en los currículums Lo he hecho en la fotito atrás El currículum de la fotito atrás El currículum de la fotito, ¿no? Por cierto, lo tuviste que a tirar lo percibe Es peligroso No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.